Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube ¿Cómo están? Yo soy Violeta de Ciencias, por si nunca viste un video mío Hoy, me mando el título Van a estar probándose conmigo y con todas mis amigas Y mi prima A Mi amiga También, obvio que es mi amiga Para ir a una Una junta con la amiga a salir libre Me encanta Estuvimos todo el día de pileta y ahora Son casi las 8 y vinimos a ver mi casa Que nos vamos a poner Y después nos juntamos con las chicas a comer, a maquillarse, a cambiar Pero estamos viendo outfit Primer paso, definir outfit Vamos a pasar a las opciones de Loli Opción número 1 Low make, copa Está bueno Re Me encanta ¿Y qué se pasa si te dijiste? Dicciones negras Es como arreglado Entonces, como Vamos a ir en vestido, casi todas Pero yo no sé qué ponerme Estoy en eso Opción 1 de low Vestido Y estas botas ¿Y qué te dijiste después? Te dice, te dejó dos partes para ver Y yo A ver, voy a ver Voy a ver Estamos en mi closet Si no viene el video, vayan a verlo Tengo mis vestidos Tengo uno nuevo Yo y la ropa nueva Tengo uno nuevo Es muy corto Yo me lo voy a probar para que vean Pero Lo van a ver ahora Tengo este que es nuevo Escútenme así Y tiene como que la tela Tiene como Ahí la ven Bueno Está bárbaro Veremos 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 Y si no me quiero poner Este que es el que me puso para navidad Si no vieron ese vlog Vayan a verlo Que me copa Que es tipo de charol Así que Esas son mis dos opciones Pero puede variar ¿Viste? Ahora me voy a probar Bueno, no veo mi pelo No me baño hace un No digas Hace un buen rato Pero Este es el primer vestido Tengo con las texanas Me gusta Pero es como más Pero esta es igual más corto Y tiene tipo La espalda abierta Me copa Pasa que Es como más simple Siento yo Va Luego dice lo mismo Como que es más Tipo no dice nada Tipo me gusta pelo ¿Se entiende? Opción 1 La opción 2 De low Ponete ahí Ahí Me copa eso también Me parecí como más canchero Me copa eso ¿No? Re Con todo el pelo así Y todos esos collares Me parecía re canchero Tiene las mismas botas Por eso no se las grabó Esta es mi opción 2 Nunca me lo viste, creo Sí, me lo No sé No sé qué opinan O sea, me gusta En la espalda tiene Es de Gershka Viejo también Pero es de Gershka Bueno, outfit definido Creo Ya no me quiero poner más Porque este me encanta Tiene nada Escote cuadrado Me gusta porque me queda bien No se me ve nada Estoy tipo cómoda Igual con las texanas Obvio Pero nada Como me gustó Ya no me voy a poner nada más Y Loli está viendo Como que no sabe Está en debate Y los outfits De las chicas Se los muestro Que estamos ahí Me estoy poniendo Como escuchar la ducha Yo ya tengo el outfit Low está indecisa Tiene las dos opciones ahí Yo no sé De verdad Yo no sé cuál me gusta más No sé Bueno Yo me voy a banear Y después se banea el low ¿Qué se ponen? No, esto es paradito Bueno Para ir A la de mis amigas Ahora me puse cualquier cosa Porque todavía falta Pero Voy a mostrar Lo que llevo en el bolso Acá tengo mi outfit Y acá Este es Mi maquillaje Acá tengo tipo Cepillo de dientes Y esas cosas Y llevo Mi perfume Y creo que nada más Tengo que ver Si voy a llevar cartera o no Bueno Estamos yendo Caminando a lo de Maca Y ahí nos vamos a cambiar Las chicas están comiendo ahí Nos vamos a ir Y nos vamos a cambiar Y nos vamos a ir Vamos a cambiar Maquillar y todo Igual son las 10 Así que tenemos tiempo Salimos Una, una y cuarto Así que Igual les muestro Todo No me ven Me voy a empezar a maquillar Son las 12 Tardo Dos segundos Me puse Un Conso para verano acá Así que me lo voy a sacar Y me arranco a maquillar Ya saben la rutina de maquillaje Así que Solo me van a ver Haciéndomelo Y después me cambio No estoy saliendo para el orto Estoy así de mal Casi No estoy así ¿Quieres sentir? ¿Quieres estar en un gesto? ¿Ok? Bueno, ¿ya estoy lista? Este es el make-up ¡Ay, qué lindas luces acá! Red natural, como siempre Me faltan los labios, pero después me lo voy a hacer Y me falta la ropa Te lo muestro La B, menino Here we are Luego ya está lista Casi Yo no tengo que cambiar, pero de cara ya estoy Here we are Bueno, me voy a cambiar Y después le voy a mostrar los looks de todas completas Las chicas ya están las únicas coladas Ya estoy lista Ahora les muestro el look final Se ve todo, ¿no? Se ve todo, ¿no? Luego ya está listas La B, menina Le거든요 La B, menina La B, menina La B, menina Bueno, ya estamos en el auto, no pude firmar un cierre al video, está llegando a mi hermano, pero no quiero aparecer. ¿Tienes a aparecer? Bueno, espero que te haya gustado este video, los quiero y nos vemos la próxima semana.